La filosofía que nos llega de este mundo, que yo creo que entra como con un chorro poderosísimo a través de Platón, el gran Platón es el que coge la filosofía oriental, todo esto de la transmigración de las almas, la eternidad de lo espiritual, los votos de pobreza, obediencia, castidad, los principios comunistas de la república, todo esto, toda esta tendencia acaba llevando, con Schopenhauer, en el siglo pasado, en el XIX, después de mucho digerir la occidente, al extremo pesimismo en el que realmente consiste, o sea, a los infinitos grados de inanidad del ser, hasta qué punto el ser realmente es nada, menos que nada, hasta qué punto el mundo no es más que ilusión, velo de malla, hasta qué punto la felicidad no se puede conseguir más que renunciando al deseo, hasta qué punto lo mejor que podemos hacer todos es declararnos mortificados y mortificantes, hasta qué punto, digamos, la ganancia, la lujuria, el éxito, la tranquilidad, son signo de, pues, de falta de virtud moral, en ellos hay mucho pesar, mucho dolor, es una filosofía que hurga bien en los fundamentos de la tristeza, de la pena.